Un saludo especial a todas las personas que están conectadas a nuestro séptimo webinar en Alta Gerencia. Hoy vamos a hablar de alfabetización en datos como primer paso para la transformación digital de nuestras sociedades y cómo los emprendimientos y en consecuencia las personas que desean emprender deben incluir este concepto dentro de sus actividades cotidianas. El documento que ha servido de base para desarrollar la ponencia que voy a presentarles hoy es el documento El VIP te escucha, documento que ha sido publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo hace alrededor de un año, en donde se observa cuáles son las competencias profesionales más demandadas por las sociedades en Latinoamérica. De este documento se concluye que las personas buscan formarse en competencias profesionales estratégicas en términos de tecnología, en competencias directivas estratégicas también en contextos de transformación tecnológica y en unas competencias que el VIP ha definido como transversales. Estas competencias transversales hacen referencia a cómo las personas, los ciudadanos, tienen la necesidad de comprender la sociedad, las relaciones que se dan en la sociedad y las instituciones que en toda sociedad hay. Esto significa entender los usos y costumbres de las sociedades. Las competencias directivas estratégicas hacen referencia a las competencias que toda persona requiere a la hora de liderar un determinado proceso, entiéndase una empresa o un emprendimiento, y de cómo debo ser capaz de tomar decisiones cuando lidero un determinado proceso. Pero las competencias profesionales estratégicas hacen referencia a las competencias que toda persona desde su profesión debe tener en términos de comunicación, con colaboración, producción, con datos, con información. De este documento se concluye que las competencias en tecnología no son sólo competencias que tienen que ver con la manipulación directa de los aparatos tecnológicos, sino que también con la información que gracias a la tecnología es posible obtener. De esta manera, entonces, hay que reconocer que el primer paso para la transformación de las sociedades no está en mejorar la tecnología en términos de máquinas, de tener mejores computadores, procesadores más rápidos, bueno, que también es útil porque finalmente son herramientas para la transformación digital, sino que previo a eso hay un elemento fundamental, las personas, los seres humanos, y de ellos nace entonces esa necesidad de fomentar una alfabetización, una cultura, una formación en la manipulación en la manipulación, en el buen sentido, de los datos, de cómo lograr acercarse y sacar el mejor provecho a los datos que están disponibles y que datos a los cuales hoy podemos acceder gracias a la tecnología misma. En consecuencia, podemos definir o entender la alfabetización en datos de una manera sintética, como la capacidad de leer y analizar datos. Pero leer no en el sentido de que una persona pueda ver un dato, un número, por ejemplo, el número 100, y logre verbalizar ese dato, leer o verbalizar 100. No, no es leer en ese sentido literal. Es leer en el sentido de, si se observa un dato, por ejemplo, el 100 que estoy diciendo, la persona logre, además de eso, entender en qué unidades está, a qué unidades hace referencia, qué signo tiene, es positivo, es negativo. Es más, ¿se trata de un dato cuantitativo o es un dato cualitativo? Y poder de allí extraer información que sea útil para su propósito, para su emprendimiento, para los objetivos de su emprendimiento. Entonces es leer en ese sentido, leer y analizar los datos, pero también trabajar y comunicarse con ellos. No es aceptable hoy día que una persona maneje un conjunto de datos, saque algunas conclusiones, pero no comunique esas conclusiones. Y esa comunicación, la comunicación de esas ideas o de esas conclusiones, debe hacerse además con datos. Y esos datos surgen del trabajo que se hace con estos datos que permiten comunicar, surgen del uso que se hace de la estadística. No quiero insinuar con esto que para estar alfabetizados en datos, todos debamos saber estadística y ser expertos en estadística. No, pero saber el cálculo de algunos promedios, el cálculo de algunos estadísticos descriptivos o de inferencia, ayudan a tomar decisiones en la empresa o emprendimiento. El BID, de todas formas, hace una definición de lo que es esta alfabetización en datos y la hace un poco más amplia. Dice que la alfabetización en datos tiene que ver con la articulación de las necesidades de información. Es decir, que una persona logre entender cuáles son las diferentes fuentes donde puede obtener información. Pero también tiene que ver con la localización y recuperación, o sea, la captación o captura de los datos. Así como de la evaluación de la relevancia que tiene la fuente de donde se han obtenido los datos para el negocio, o para el emprendimiento. Y finalmente, son competencias que tienen que ver con el almacenaje, la administración y la organización de los datos que se han obtenido. Entonces, un panorama o una definición un poco más amplia de lo que es la alfabetización en datos. Ahora, si el eje central son los datos, pues surge aquí una pregunta bastante intuitiva. ¿Y dónde están los datos? ¿Dónde encuentro los datos? ¿Dónde busco los datos? Bueno, pues es necesario que las habilidades en alfabetización en datos estén encaminadas a solucionar de manera efectiva esos problemas de información. Es decir, que la persona, el emprendedor o emprendedora, sea capaz de saber dónde buscar los datos que son útiles para su negocio. Por ejemplo, en la imagen que les estoy mostrando, estoy exponiendo unas plantillas de, en generales, digamos, de páginas web. Las páginas web generalmente tienen esa estructura o esa plantilla. Todos sabemos que, a la medida que un usuario de una página, de una red social cualquiera, va moviendo el puntero del mouse, se va generando información. Porque allí se observa si la persona tiende a ir más a la derecha, leer la información que está dispuesta a la derecha o en la parte izquierda superior. O si la persona hace clic más rápido en el compra, en el botón de comprar, si el botón está arriba o al medio o a la derecha o a la izquierda abajo, en la ubicación de la página. Este tipo de información es el que es útil, por ejemplo, si una persona tiene un emprendimiento de marketing digital. Esa es la información que es valiosa para entender los comportamientos de los compradores online. Además de información como, por ejemplo, desagregar a los usuarios por grupo etario o por algún tipo de ubicación geográfica. O el tipo de compras que se pueden hacer dependiendo de la época del año. No es lo mismo las compras que se hacen, por ejemplo, en época de Navidad, que las que se hacen, por ejemplo, en época de vacaciones de mitad de año. Especialmente en países donde hay estaciones climáticas. Entonces, primera pregunta a resolver por un emprendedor o emprendedora que desee encontrar los datos que le son útiles. ¿Cuál es la fuente idónea de mis datos? De los datos que son útiles para mi tipo de negocio. Ahora, entendido cuáles son los datos que me gustaría tener para mi emprendimiento, conviene seguir una secuencia de pasos metódicos. Estos pasos no son exclusivos para la transformación digital. Son pasos que vienen incluso desde la necesidad que ha tenido la humanidad de encontrar información. Entonces, esta es una metodología de búsqueda de información útil para cualquier ámbito. Primero, defina una tarea a realizar. La tarea es encontrar cuáles son los productos más consumidos por los jóvenes entre 20 y 30 años, por ejemplo. Entonces, debo empezar allí a delimitar para esa tarea que voy a realizar algunos otros elementos, pero tengo ya algún foco de cuál es el problema que estoy tratando de resolver. Determino algunas estrategias para buscar la información. Si voy a buscar información para ese grupo etario, entonces, ¿será que me conviene diferenciar además los géneros? ¿O será que me conviene diferenciar, por ejemplo, la zona geográfica de donde provienen las conexiones a Internet? Cualquier tipo de estrategia que me permita identificar y particularizar los datos que estoy buscando. Luego, una localización y acceso a dichos datos. Es decir, identificar entonces en dónde, si es por género, las mujeres prefieren comprar o qué tipo de productos o qué tipo de marcas. O si se trata de hombres, qué tipo de producto o qué tipo de servicios prefieren comprar. En ese ejemplo que he puesto para ese grupo etario. Entonces, ¿cuáles son esas páginas? ¿Cuáles son esos sitios a donde puedo yo acceder y encontrar la información? Después, hacer uso de la información de los datos que he logrado capturar. Y este uso hace referencia a tomar los datos y hacer con ellos unos procesos estadísticos. Unos procesos de formulación matemática estadística que me permita de allí extraer información que no está a la vista. Para eso es útil, entonces, entender un poco sobre medidas de tendencia central, medidas de descripción, algunos procedimientos de estadística inferencial, por ejemplo. No estoy diciendo con esto que para poder tener un buen nivel de alfabetización en datos sea necesario ser estadístico. No, pero saber de estadística es útil, especialmente a la hora de tomar decisiones para mi negocio, para mi emprendimiento. Bueno, finalmente, una síntesis o conclusión a partir de lo que he logrado observar en los datos. Y, al final, como siempre, en este tipo de metodologías, una evaluación de si la información que he obtenido es la que yo estaba esperando y la que realmente es útil para mi negocio. Entonces, ¿cómo busco la información? Bueno, pues, para eso habría que hacer otro capítulo, pero es importante identificar que existen diversidad de buscadores en Internet y que estos los hay de tipo jerárquico o los hay de tipo directorio o los hay de tipo metabuscadores. Los buscadores jerárquicos, pues, son aquellas interfaces en donde uno coloca un texto y lo que hace el buscador es comparar el texto que la persona ha escrito con bases de datos gigantes. No olviden que de allí surge el concepto de Big Data, ¿no? Conjuntos de datos muy grandes en donde entonces compara el texto que yo he escrito con el texto en las bases de datos y me muestra recursos, o sea, páginas web, en donde yo puedo de pronto encontrar información que está asociada a esa búsqueda textual. Digamos que esta es como la búsqueda que más se hace alrededor del mundo, es la más usual. Existen otros que son tipo directorio o existen algunos metabuscadores que hacen algunos reenvíos de búsquedas a varios buscadores al mismo tiempo. Dependiendo de los recursos tecnológicos que el emprendimiento tenga, convendrá afiliarse a un tipo de buscador u otro, de tal suerte que se pueda tener incluso acceso de forma preferencial a cierta información. Ahora, no solo se trata de definir la búsqueda de la información, dónde busco, cuándo busco, sobre qué aspectos busco información y con qué buscador lo hago, con qué motor de búsqueda lo hago, sino que se trata de entender que esto lo que procura es que haya un proceso dentro de mi negocio, dentro de mi emprendimiento o empresa, de tal suerte que yo logre hacer este primer paso, que es la búsqueda y localización de la información, pero que una vez la tenga pueda yo analizarla, insisto, con estos procesos de técnicas estadísticas, luego pueda comprender qué es lo que esos conjuntos de datos ocultan, no toda la información está visible, no a primera vista siempre ve uno las conclusiones, hay que hacer estos procesos para poder comprender qué es lo que hay en los datos. Y luego de esto, entonces, sí, tomar decisiones. Así que este proceso, con estos tres pasos que estoy mostrando, analizar, comprender, decidir, son los pilares sobre los cuales se fundamenta todo negocio conocido bajo el concepto de Data Driving, o lo mismo, negocios o emprendimientos conducidos, orientados mejor, por los datos. Si se logra que en el emprendimiento todos los colaboradores, empezando por supuesto por el líder, tengan la cultura de tomar datos, procesarlos, obtener conclusiones y sobre ellas tomar decisiones, entonces estaremos hablando de un cambio en la forma de trabajar, en la forma de entender los negocios. y esa manera de hacerlo es conocida como negocios dirigidos, orientados por datos. Por ejemplo, estoy mostrándoles allí lo que podría ser una base de datos cualquiera. No, está la imagen en pantalla de, por ejemplo, un archivo Excel que contiene una base de datos. Y observamos que dentro de esa diversidad de información, hay información referida a ingresos de las personas, o cantidad de compras hechas al mes, cantidad en términos de cuántos artículos, tipo de artículo, pero también cantidad en términos de dinero, cuánto dinero gasta una persona, o varias personas, a la hora de hacer compras en determinado momento. Y supongamos esa es la información que se tiene allí en esta base de datos. Entonces, pregunta, si en el emprendimiento quisiéramos ofrecer una nueva línea de negocio, un nuevo producto o un nuevo servicio, ¿cómo identificaría uno mejor a los potenciales interesados? Sí, tengo los datos, tengo una base de datos, ¿pero qué hago con ella? Bueno, seguramente podría yo utilizar una técnica de ordenamiento de datos y buscar lo que en estadística conocemos como los cuartiles, o medidas de posición, para poder buscar en la lista ordenada de datos cuáles son los usuarios que menos consumen, que menos dinero gastan, y cuál es el usuario que más dinero gasta. Entonces, en esa lista ordenada del mínimo al máximo gasto que se puede identificar, puedo yo entender, ah, pues los que más consumen, los que más gastan, son los de la parte superior de la lista. Entonces, busco este cuartil 3, que es el que aparece allí en pantalla, Q3, para poder identificar los valores superiores a este Q3, a este cuartil 3, son probablemente aquellos potenciales compradores que estarían dispuestos a adquirir mi nuevo producto o servicio, dado el nivel de gastos que tienen. Entonces, no se trata solo de mirar datos, obtener los datos, decir que tenemos una base de datos, sino ir allá al fondo de los datos y manipularlos, insisto, en el buen sentido, de tal suerte que con técnicas estadísticas yo logre obtener información. Ahora, ¿qué tal si pudiéramos hacer un análisis donde yo observe en mi emprendimiento si a mayor cantidad de clics hechos por un usuario hay mayor valor en compras? O, por el contrario, si un usuario que menos clic hace es el que más compra porque él tiene claro ya qué es lo que va a comprar y simplemente va y selecciona los productos sin más. Entonces, un análisis de correlación entre los datos me ayudaría también a entender esa información que está oculta detrás de esos datos. Entonces, con este par de ejemplos, lo que quiero decirles a ustedes es la alfabetización en datos implica que yo tenga a la mano elementos, herramientas que me permitan obtener los datos, pero convertir esos datos en información y que esa información pueda yo convertirla en conocimiento, es decir, que yo logre conocer a mis usuarios, a mis clientes o potenciales clientes y sobre esa base tome decisiones, pueda yo tomar decisiones como emprendedor o coemprendedora. Es decir, que la toma de decisiones se base justamente en los datos, en lo que los datos me permiten a mí llegar a conocer. A eso se refiere un negocio conducido por los datos, orientado por los datos. Y ese es el potencial de un dato. Ese es el potencial que tienen los datos, que me permite tomar decisiones. Muy bien, entonces, para finalizar, ¿cuáles podrían ser las buenas prácticas a la hora de trabajar con datos? Las buenas prácticas de la alfabetización del dato, de la alfabetización en datos. Primero, haz siempre las preguntas correctas con los datos. Para eso hay que saber a qué se refieren los datos. Y recuerda, el primer paso finalmente es definir el problema que estoy tratando de resolver. ¿Qué tipo de información es la que voy a buscar? Bueno, pues teniendo el tipo de información adecuada, podré hacer las preguntas correctas. Hay que desarrollar siempre una mente curiosa. No quedarse en la lista de datos. Ir más allá. Hay que profundizar en los resultados para poder obtener información. Y conocer de verdad a mis clientes. Fomentar en mis colaboradores dentro del emprendimiento el uso analítico de los datos. Buscar ayuda de expertos si es necesario y, por supuesto, leer todo lo que se pueda porque allí hay información también valiosa. Pero también hay unas malas prácticas. Te desaconsejo. No esperes la inspiración. Una vez encontrados los datos, trabaja. No esperes a que de la nada te llegue una inspiración. No asumas conclusiones sin argumentos preferiblemente estadísticos. Otra mala costumbre. Otra mala práctica. No dar ejemplo. Tú como emprendedora o emprendedor en tu negocio debe ser el primero en dar ejemplo del uso de datos. Trabajar solo también es una mala práctica. Nada mejor que la colaboración entre todos. La economía colaborativa o el trabajo colaborativo permite encontrar mayores y mejores soluciones. Dejarte derrotar por el miedo. Es cierto que al inicio puede causar temor enfrentarse a una gran cantidad de datos pero hay que dar el primer paso. Y otra mala práctica es dejar de hacerse preguntas que era justamente la primera de las buenas prácticas que te decía. Muy bien. Con esto finalizamos. No sin antes dejar este mensaje. Los emprendimientos inteligentes basan su actividad en la mejora de las habilidades en datos de sus colaboradores. Pues ello es fundamental para la transformación digital y la creación de una cultura de datos. De esa manera podemos decir que avanzando hacia una transformación digital en cultura de datos estamos transformando nuestro negocio. Bueno, primero nosotros como personas luego como profesionales luego nuestros negocios o emprendimientos y en consecuencia la sociedad que finalmente es para donde van todas todas las sociedades hoy van en ese camino de la transformación digital. Espero haberte dejado inquietudes espero que logres entender la importancia de enfrentarse a los datos y de perder el miedo a trabajar con ellos y de entender que allí está un verdadero tesoro para tu emprendimiento. Muchas gracias por atender esta videoconferencia. y de la conferencia 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 y de la conferencia